I see the blue y en este caso me parece que hay una ausencia de sentidos por lo menos lo que tiene que ver con el bien común con el respeto por el otro por el próximo por el prójimo con la sensibilidad dice usted claro por supuesto es y no como se está actuando de semejante manera basta ver los videitos que están pasando hoy dicen una suerte de estafa a previa que nos toma por idiotas porque uno se empieza a mirar dice pobreza cero cuidar las pymes las han hecho pedazos cuidar las economías regionales no hay una que esté de pie una este crear dos millones de puestos de trabajo ni uno crear un millón de préstamos a 30 años para vivienda ninguno desarrollar y expandir la economía para que no haya ajustes mentira cuidar el valor de la moneda para que no haya devaluación la tomó a 9 con 40 está casi 38 mangos el estado al servicio de la gente mentira el respeto por los empleados públicos mentira el respeto por la división de poder es mentira dice ustedes son malos le dice a scioli van a perseguir a los científicos a los médicos a los docentes a los empleados públicos van a cerrar pymes es mentira y si la gente le hace cuenta digo yo porque no se va a la mierda digo que nos toma por idiota cuál es la canción a la que nos quiere llevar a escuchar este señor si no hay una que le rara porque mira te prometió 50 pero en la en una en esta el tipo tenían claro que iba a ir y la realidad es que fue todo lo contrario no hay una en la que no haya mentido entre ellas plagada de todo lo que significa la corrupción a su alrededor empezando por él y su familia donde no han dejado una por hacer el correo lo que han hecho con las con las autopistas del sol con el ingeniero mártir y con todas estas cosas que se ha traje se trajo al gerente del ingeniero mártir y de autopistas del sol para que definiera cuál es el nuevo peaje y con ese nuevo peaje terminaron vendiendo la empresa a valores que no tenía en ese momento todo lo que han tocado lo han corrompido y esto el hermano blanquea 35 millones de dólares donde lo sacó lo robó vendedor gas de dónde lo sacó no 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 nos importa eso cuando me tocó a mí en el 2008 por instrucciones de la presidenta ir a explicar el primer la primera esterilización de capitales a francia lo que planteamos nosotros es que cualquier operación sospechosa genera un reporte operación sospechosa para su investigación el hermano el presidente 35 millones de dólares y nadie dice nada lo invito a que veamos un informe sobre lo que fueron las campañas y puntualmente las promesas del presidente tras el cambio hay una gran mentira pobreza cero libre mercado hay que crear trabajo y las víctimas nunca de ajustar la devaluación este país produce dólares el endeudamiento cada día podemos estar un poco mejor daniel vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo yo no creo yo creo que los veo muy contentos hay semanas que no nos llevamos un pecho a casa venimos de trabajar en el pan y el paro estamos debiendo 900 mil pesos estoy despedida quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio no vamos a devaluar no vas a devaluar pero yo sí me tengo confianza armar el mejor equipo de los últimos 50 años convocando a los mejores de este país para poner el país a crecer la salida del cepo parece que todos la han aplaudido aplaudido no se preocupen por el dólar no es el dólar el problema en la argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir algo maravilloso son nuestros docentes a los cuales tenemos que apoyar tenemos que reivindicar darles el prestigio social pagarles bien un paro es altísimo más del 90% y con un reclamo absolutamente justo no perder poder adquisitivo frente a la inflación 42 inflación 20 las propuestas promedio estamos perdiendo 22 puntos el aumento de la luz del gas del transporte estamos dispuestos a pagar estas tarifas porque son absolutamente abusivas la verdad que tu planteo es como autoritario conservador cínico ustedes son un peligro esta gente es mala tiene oscuros intereses de perjudicar a todos quiere perseguir a los científicos un montón de compañeros científicos científicas mecanos y mecanos están haciendo abrazos plenarios asambleas a los docentes a los empleados públicos cerrar las pymes el aumento de importaciones va en detrimento de la industria pero aparte va acompañado por la recensión económica o sea por la caída de la actividad por la canadilla del consumo hay que crear trabajo cuidando los que tenemos eso significa cuidar nuestras pymes nuestros pequeños productores porque ellos una vez que arranquemos a crecer son los que más van a generar trabajo la industria está paralizada se desploman las pymes hay despidos masivos no coincido en tu diagnóstico el mes pasado se le decretó la quiebra a una de las unidades de negocio del grupo canales Daniel realmente no cierra no cierra vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio la palabra cambio puede entusiasmar motivar pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto el libre mercado el ajuste en cuatro líneas me decían que me despedían ¿Tierland? si le voy a decir al señor que soy a partir del domingo dos desocupados hay que expandir la economía no ajustar yo no he hablado nunca de ajustar justamente creo que ustedes se han ajustado no es verdad todas las cosas que relatás yo te he dicho que no vamos a hacer ajustes nos han ocultado la inflación la inflación se ha comido a los jubilados se ha comido a los trabajadores para el año 2018 nuestra meta de inflación va a ser del 15% este año vamos a terminar con una inflación 48, 49 en torno a esos números te diría que nos ha ido mal con la inflación nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero todavía no llegamos en la situación del nombre 3 pero la pobreza hoy seguramente está por arriba de la que teníamos en el año 2015 sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar y vamos a estar vamos a estar ahí detrás del cambio hay una gran mentira pobreza cero libre mercado hay que crear trabajo el ajuste la revolución no ha hablado nunca de ajustar la devaluación este país produce dólares el endeudamiento cada día podemos estar un poco mejor pobreza cero es un espanto es un espanto volver a revisarlo y a escucharlo es un espanto porque todo está pensado como una gran estafa electoral todo el mundo tenía en claro lo que iba a suceder y nosotros vaticinamos como si fuésemos a lo mejor conocedores del futuro cosa que es una estupidez en su definición misma y que tuviéramos una bola de cristal que nos hacía ver las abarrachadas que iban a hacer pero Fernando a usted le parece que el gobierno quiso que le vaya mal o sea puso en marcha una política no pero la política que ellos mismos generaron va de suyo que tenía complicaciones de esta característica y que no se podían resolver Belconian siendo presidente del banco central se cansaba de decirle yo no estoy en contra que tomen dinero en el mercado pero no para gastos corrientes siempre lo tomaron para gastos corrientes no hay un solo centavo de inversión hoy no tuvieron más remedio que recorrer al fondo monetario internacional porque la realidad es que nadie les presta un centavo no por otra razón y además porque cualquiera de esas expresiones que ellos virtieron en cuanto a las capacidades para poder traer gente inversores o cosas que tuvieran enloquecidos por venirse a la Argentina con todas las aperturas que ellos les generaron en términos tributarios en términos de posibilidades ciertas de instalaciones en términos de la aplicación para las capacidades instaladas y todo lo que sea todo eso generaría una atropellada que iban a tener que andar ordenándolos para que no se mataran en el camino llegando a la Argentina con nadie el planteo inicial no funcionó ninguno y a partir de ahí pero además eso no es un planteo inicial ayer Cristina es una explicación me pareció espectacular porque hay una explicación que arranca desde el 42 a la fecha pero una explicación que Juan Perón explica específicamente en el modelo argentino cuando habla de las recetas internacionales que nos dicen cómo vamos a resolver este tema donde todas atacan la demanda específicamente en términos del gasto social o del gasto público para reducir gasto público para resolver la problemática en términos de resolver el tema de los créditos Cristina muestra que Pichetto la aprobación del presupuesto del año anterior dice nosotros acompañamos pero si ustedes nos cambian esta política van a tener dolor de cabeza es imposible sostener préstamos al 30% dice Pichetto estamos en el 70% y lo mismo sucede con los sueldos la presencia de Cabrera en los Estados de Quintana en los Estados Unidos en una reunión donde le preguntan bueno dime deme otros atractivos que pueden tener palabras que utilizo yo no recuerdo textualmente y lo que él le dice mire lo que yo les puedo ofrecer es lo que tenemos hoy que es la reducción en términos reales del salario que es un atractivo seguramente para los empresarios que era el batch de composición de su producto uno buscó directamente erosionar los salarios totalmente para traer el capital del exterior hay expresiones de Mackey de muchos años en un programa de Neustad donde él habla específicamente despectivamente del salario como que es un costo más y hay que reducir ese costo ¿y por qué el gobierno gana las elecciones entonces? hay mil razones primero porque no competió Cristina si hubiese competido Cristina eso no hubiese sucedido seguramente y vaya a mi parte también porque yo también era candidato segundo porque usted ha dicho en algún momento que no había tenido todo el apoyo que había necesitado no importa pero digo como estoy planteando en este tema que no competió Cristina no competió Cristina y yo también la candidato con lo cual todo tiene que ver con todo en este caso pero buscaron afectarlo a usted y si bueno pero ya está no vamos a andar llorando sobre la leche derramada ya este tema sucedió lo que veo es que es lo que nosotros tenemos para adelante no competió Cristina apareció una propuesta de cambio que muchos compraron a mi juicio a mi juicio tontamente perdón no lo tomen a mal pero fue un voto pro Macri o fue un voto anti Cristina no 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 Cristina no competía no pero digo pero si hubiese competido 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 hubiese triunfado sin ninguna duda entonces no es el problema con la política de Cristina pero estaba Daniel Scioli que era representativa del modelo pero representativa del sector pero no era Cristina y en ese caso la discusión respecto de lo sucedido había un fuerte ataque sobre el gobierno de Cristina ni la figura de Cristina la degua todas las agresiones de las que fue sometida y en algunos hizo mella esa situación y se creyeron que realmente las cosas se sostenían de esa manera pero cuando no hay alguien que tenga las decisiones bien puestas como para llevar adelante una propuesta que en esos términos sostenga un mercado doméstico fortalecido que eso alimente nuestras pymes que nuestras pymes den trabajo a nuestra gente que nuestra gente esté en una situación de desocupación que ronde el 5 al 6% que es más o menos lo satisfactorio en el mundo que tenga una una ida y vuelta bastante importante como para generar ese tipo de situaciones y que seguramente tendrá un poco de inflación a lo mejor uno tiene que reconocerlo también porque como es tanta la demanda nunca va a satisfacer y como no satisfacer los precios van para arriba pero ese marco es el que va a generar más fortalecimiento porque seguirán siendo más los que siguen consumiendo en ese marco bueno la realidad es que nos estamos encontrando con todo al revés dieron todo vuelta a esto rompieron todo lo que estaba bien y no dejaron absolutamente nada de en pie como para pensar cómo se puede seguir adelante que uno crea que estos tipos pueden volver a ganar solamente en un país de locos que quieran ser sometidos a una lo que dice el ministro de economía que es así chiquitito así es de chiquitito dice este en ningún país se usa un ajuste de esta característica que este no haya producido la caída de un gobierno es como un torturador diga que le llamaba la atención que un torturado por él haya soportado tanto sometimiento y tanto dolor una locura un elogio a la tolerancia social claro una locura una locura una agresión superlativa sobre el pueblo una locura ahora Fernández cuando terminó el gobierno a fines del 2015 había que hacer un cambio suponiendo el caso que este que alguien bueno que el caso de Scioli hubiese sido electo digo había que hacer un cambio había cosas que había que arreglar pero sí claro seguramente las hay por ejemplo fortalecer fortalecer políticas fortalecer las políticas había inflación había cuestiones también económicas pero muchas cosas que tenían que fortalecerse y repensarlas para mejorarlas no preocuparse para ver qué es lo que uno que tiene que estar cuestionando en este caso si nosotros hablamos escuchando lo que dice el presidente que dice que tiene que desarrollar y expandir la economía para no tener que ajustar y tiene que cuidar el valor de la moneda para no tener que devaluar bueno nosotros estábamos convencidos que eso era el camino no él que dos minutos después produjo una devaluación de 9 a 16 mangos no él él estaba convencido de todo lo contrario bueno la situación lo exhibe nos exhibe de cualquier comentario porque nosotros sosteníamos que esto iba a suceder porque él lo decía en reuniones privadas no somos tampoco tan genios para no darnos cuenta lo decía en las reuniones privadas que tenía oportunidad manifestando al segmento al que él pertenece o a los empresarios que creían que teniendo un empresario de esta característica sin formación ni política ni económica ni jurídica ni cosa que se le parezca siendo alguien parecido como ellos iba a interpretarlo de mejor manera que cualquier político uno de los errores tan comunes en esta Argentina y que les iba a dar cualquier cosa como les digo y que eso iba a alcanzar como para que las inversiones no pararan de llegar a la Argentina que nunca llegaron entonces hoy empezamos a tener dolores de cabeza inmenso como lo está teniendo Pagani de Arcor con 6.200 millones de pesos de pérdidas en donde el sostenimiento de su rumbo de producción es un determinado nivel de rendimiento si hay determinados precios si no, no cumple tiene ventajas productivas pero no ventajas desde el punto de vista de la rentabilidad las complicaciones que van a suceder en un país que cada vez se ajusta más usted fue jefe de gabinete ¿hay presiones en el poder? ¿hay intentos por parte de grupos empresarios de llegar para que lo favorezcan con políticas? a ver, si hay un gobierno bien constituido y un gabinete que sabe lo que tiene que hacer esas cosas no tienen que asustar porque en definitiva el empresario va a tratar de encontrar la mejor forma como para poder competir de la mejor manera y sacar las mejores ventajas de la mejor manera ¿por qué me voy a asustar yo de esta altura del partido? la inteligencia está en el gobierno si es que tiene posibilidades de mejorar las capacidades de producción ayudar a mejorar la capacidad de producción y si puede darle medidas que le den mayor competitividad mejor todavía en tanto y en cuanto no generen un desequilibrio en el resto de la economía ¿cómo evalúa la justicia en este momento en la Argentina? o los jueces no es justo hablar de la justicia hay jueces esos que nunca sabemos los nombres que todos los días hacen sus trabajos perfectamente bien y se van a su casa y miran a sus hijos con honestidad serios hay otros que no son las iguales y que generan complicaciones severas porque inventan cosas que nos tienen un pomo que ver con la realidad y que hacen mucho daño han detenido un montón de gente por fotocopias de fotocopias que nadie sabe que iba a suceder ¿qué piensa la causa de los cuadernos? eso que es un amarracho que no hay nada que lo sostenga que son fotocopias de fotocopias y que se menciona cualquier y por mencionarlo el fiscal decía que se terminaba la sortija sabía que sentarse rápidamente y hablar de las palabras mágicas que eran Cristina plata, bolso no sé qué cosa ¿pero se maneja dinero negro en la política para las campañas por ejemplo? toda la vida las campañas se manejaron con dinero negro ¿cuándo desaparece el dinero negro? por lo menos prima facie cuando aparecen las PASO ¿por qué? y porque hay un nivel de financiamiento que hay que denunciarlo y poner una persona que se haga responsable claro si se hace el mamarracho que hizo la gobernadora con su gente y utilizar a los pobres para ponerlos como que son los aportantes de una campaña que no existió o mejor dicho los aportantes que no existieron de una campaña que ella presidía las cosas son de una determinada ¿pero está bien que una empresa ponga dinero para la campaña de un candidato? la ley argentina no permite que las empresas pongan dinero permite que las personas físicas pongan dinero ahí estaban presentando un proyecto para corregir esa parte yo no sé si es tan malo que una empresa no pueda poner dinero con los límites que marque la ley por supuesto porque definitivamente después va a suceder se cansó todo el macrismo de contar como Macri le pedía y colegas de ustedes han declarado en la justicia que Macri pedía el 1% del patrimonio porque decía que él iba a dejar un patrimonio que valía el 99 mucho más que el 100% es un libro de Alcona de Amón que después corroboró en la justicia ese dato ¿se siente o se sintió en algún momento perseguido por la justicia? sí en algunas cosas sí yo tengo 4 causas de las cuales las 4 causas no tienen ningún sentido bueno cuando llegue el momento del juicio horario y público las explicaremos y se darán cuenta entonces yo lo que digo es no me alcanza con que me reconozcan que nada tuve que ver y que me tienen que levantar el procesamiento yo quiero que me aplaudan mis expedientes son para aplaudir hay un juez que se llama Juan José Ruiz que pidió una investigación suya y de otros funcionarios por encubrimiento de lo que fue la triple fuga ¿qué piensa de eso? no porque eso eso sale después de la después del juicio que lo investiguen me parece ¿por qué está de más que se investiguen esas cosas? ¿qué le tengo que temer yo? la pucha yo quise ser gobernador de la provincia y no llegué ¿por qué no llegó? ¿qué pasó? no, no importa pero la elección fue el 25 de octubre 30 días de 31 de octubre 95 son 6 más 30 de noviembre 36 más 10 de diciembre 46 en 46 días que la gobernadora no tenía ya definido quién iba a estar a cargo del servicio penitenciario y cómo se controlaba cada una de las cárceles y soy yo el que tiene que dar explicaciones no investiguen lo que quieran y lleguen a quien fue el responsable de dejarlo salir no se escaparon lo dejaron salir que no es lo mismo ¿qué pasa con las prisiones preventivas en este momento? un espanto un espanto porque después de que el fallo plenario que definió en el tribunal de casación lo que se conoce como la causa Díaz-Bessone porque fue solicitado por la defensa del exgeneral Díaz-Bessone lo que dice específicamente y resumidamente es que si no va a entorpecer el proceso y no se va a dar la fuga puede esperar el juicio en libertad que de hecho con el caso de once sucedió así todos los que después fueron hoy están cumpliendo la pena tuvieron que esperarlo pudieron esperarlo en libertad acá todos estaban a derecho ¿hay precios políticos en la Argentina? la mayoría de los que están no tienen ni causa siquiera ¿están procesados? pero no tienen causa está procesado pero no tienen condena y claro y sin condena están cumpliendo lo que se les ocurrió a alguien que no se sabe por qué bueno porque se supone que hay un peligro de fuga siempre estuvieron a derecho ¿por qué hay peligro de fuga? yo no estoy defendiendo la posición siempre estuvieron a derecho lo defiendo yo ¿por qué si siempre estuvieron a derecho? ¿cuál es el peligro de fuga? yo la verdad coincido con usted en este planteo es una locura eso bueno en la Argentina se tomaron ese tipo de atribuciones y los dolores son muy grandes ¿es parcial o es imparcial la justicia desde ese aspecto? no, no es absolutamente parcial absolutamente parcial tomó decisiones que no tendría que haber tomado el presidente de la corte acaba de decir que él no está de acuerdo con la utilización exagerada de las prisiones preventivas bueno si lo dice el presidente de la corte uno tiene que inferir entonces que estamos hablando de las palabras mayores en cuanto al análisis de las situaciones que está pasando en la justicia por eso no es bueno hablar de la justicia porque el 95 97% de los que trabajan en la justicia lo hacen bien no nos agarremos con todos ellos entonces sería injusto hablemos con específicamente aquellos que toman determinadas decisiones que no le hacen bien a la justicia y que la dejan muy mal parada cuando estamos viendo que detuvieron un montón de gente con fotocopia de fotocopia que ni siquiera se pueden peritar ni siquiera desde la política ¿cómo ve el escenario del año que viene? ¿hay movimientos? ¿hubo...? los movimientos es lógico que tiene que haber ante un gobierno de esta característica de una derecha corrupta como la que estamos como la que está gobernando es imperioso que desde el otro lado se proponga una propuesta que interprete otra política en este caso nacional y popular con más criterio con una visión integradora donde estemos hablando de una macroeconomía pero con el pueblo adentro no se puede calcular sin el pueblo adentro que nos interese todo lo que nos interesa siempre que haya salud que haya educación que haya respeto por los viejos hoy le sacaron los remedios le sacaron las movilidad jubilatoria si uno tiene que estar mirando cuánto se ha perdido se perdió más del 20% en este pasamano de un índice que se les antojó solamente para que pierdan esa guita ahora, va a llegar un gobierno a fines del año que viene que va a tener muchísimas limitaciones ¿no? sí, la primera es la deuda endeudado hasta las berijas y ver cómo hace para ordenarlo de la mejor manera porque entre el 20 y el 23 tienen un nivel de vencimiento fenomenal sí, muy grande ¿cómo lo ve? lo tenemos así de fondo a Sergio Massa digo, un... no, no él construyó su espacio creo que sigue tratando de encontrar un espacio me parece que no lo va a encontrar nunca porque él se preparó para hacer la suplencia natural del presidente por centro derecha y me da la sensación que no logra ocupar ese espacio y no va a sacar más que eso ¿lo ve compitiendo adentro del peronismo con Cristina? y va y viene tantas veces dijo algunas veces sí, habla bien de Cristina después habla mal de Cristina después habla bien del peronismo después se sienta con los socialistas de Santa Fe que muchos son amigos míos y a quienes tengo respeto digo, pero Margarita Stolbic era quien también le tengo respeto pero nunca se define bien cuál es la posición política es muy difícil expresarle al electorado que uno tiene una visión estratégico-política seria cuando uno tiene una conducta pendular es muy difícil ¿Cristina va a ser candidata? yo no soy el que define las candidaturas de Cristina ¿usted la ve candidata Cristina? si el tema lo tengo que contar como mi vocación sí, claro por supuesto que sí como mi vocación no representa la palabra de Cristina ¿y si Cristina decidiese por ejemplo que sea otro candidato? ¿le parece que puede llegar a tener? nuestro segmento va a trabajar siempre en ese mismo sentido ¿usted está trabajando en ese sentido? yo nunca me he ido de ese segmento nunca me he ido ayudé a construirlo un chiquitito así aunque sea ayudé a construirlo y cuando tuve en algún momento alguna alguna diferencia con quien conduce el sector que es Cristina me limité a a a decir lo que me parecía que podía decir sin malograr la estrategia del sector para no callarme la boca no podía hablar adentro iba a hablar afuera pero estaba a los límites que yo mismo me auto imponía y que con los resultados que están ese tema se superó y me siento muy cómodo donde nunca me fui la función de Alberto Fernández que da la sensación de que se va reuniendo con distintos exponentes pero Alberto siempre ha sido en eso una persona ¿se lleva bien con Alberto Fernández? Sí, claro ¿en algún momento estuvieron distanciados? Sí, 10 años no fue solamente un momento fue un tiempo largo ¿por qué? estúpidamente estúpidamente no hay razones que lo justifiquen lo llevo muy bien y Alberto es muy importante en un armado de esta característica yo lo rescato mucho bueno, el gobierno ya se ha lanzado prácticamente en lo que es la reelección está Jaime Durán Barba allí de fondo digo, le parece que tiene posibilidades ninguna salvo que estemos en un país de locos bueno, pero el gobierno ganó las últimas elecciones no, sí a ver en el 2017 con la provincia de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires el gobierno nacional unos cuantos jueces y los medios de comunicación le ganaron a Cristina por un puñadito de votos así chiquitito así chiquitito con lo cual triunfo no hubo ahí la discusión es otra ahora la que se viene y la pelea es de pesos pesados y la de pesos pesados me parece que el único peso pesado que hay acá es Cristina después no veo ninguno peso pesado el presidente no está ni para Walter Walter, como se dice ¿Usted piensa que en lugar del presidente puede ser candidata María Eugenia Vidal? no sé es un tema de la ¿qué le parece la gestión de Vidal en la provincia? un espanto ¿por qué? porque no tiene ninguna formación y porque todo lo que han llevado a la práctica no es otra cosa que la multiplicación de lo hecho en el gobierno nacional escondiéndose atrás del presidente ella es una mujer que habla como una catequista más fascista que Mussolini con lo cual todos los gestos son de esa característica lo mostraban a los docentes estamos a mediados del mes de noviembre y todavía no resolvieron la paritaria y le siguen ofreciendo 19% lo que dice el INE hoy es que estamos hablando de 5,4 si es 5,4 el índice de precios al consumidor estamos hablando de 39,5 acumulado en lo que va del año o 45,9 en lo que va acumulado de los 12 meses y le están ofreciendo el 20% no tiene ninguna vocación de resolverlo porque pareciera ser que en los focus group garpa lastimar a los docentes entonces seguramente esta es la visión horrible de los tipos estos que viven de esta cosa marquetinera y su visión fascista de no resolver el problema de los docentes porque los hijos de los docentes son tan malos que tienen la maldita costumbre de querer comer todos los días la verdad le agradezco mucho no quiero dejar de preguntarle por Marcos Peña a quien hace mucho que no no tengo ningún respeto ninguno si nosotros tuviéramos que hacer una reunión de jefe de gabinete yo no lo dejo sentar a la mesa por lo menos por mi parte porque no le tengo respeto no cumple la función de jefe de gabinete no cumple ninguna cumple las funciones que está va hace esa pantomima en el congreso cada vez que lo llaman y después se dedica a esta porquería de los troll y todo ese tipo de cosas jefe de gabinete no lo veo no lo veo ni de Alberto Fernández ni de Koki Capitanich no veo las de mí hablo de los otros la última le hago muy chiquitita como es un día en la vida de Aníbal Fernández hoy yo soy un workaholic como dicen los americanos trabaja todo el tiempo trabaja en su estudio si claro no se hace otra cosa con lo cual vivo trabajando armando leyendo preparando lo que sea todo lo que tiene que ver con esto a veces es muy difícil llegarse a esta hora hasta el canal de televisión bueno le agradezco muchísimo los saludo mándale un saludo grande a su mujer que es seguidora del programa me dijeron gracias gracias